Es que la vi igualita Pero no Pero Es que es demasiado respirado Igualita, igualita Pero el hablado Todo lo cambia Yo siento que es una hermana Pero no creo que es una hermana No, no son hermana No, no son hermana Son hermana, mentira Porque a ella no se Pero bien Ya sin el consuelo de ella Nada más toca igual que acá Porque el consuelo No hay gente Ay, no hay gente Se aplaude No está la Noemí Para que me de un gran abrazo Ay, Noemí Me extraño Noemí Que me escuchara y me dijera Para que yo no sea una broma Que me hacía eso Para que me hubiera dicho No a ella ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde le encantó el corazón? ¿Para decirme todo eso? Quizás yo no la hacía feliz No sé Quizás yo me portaba mal Pero yo daba todo por el todo para ser feliz ¿Por qué? ¡Uy! ¿Por qué? Ay, mi amor, mi amor, te extraño Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Todas las cosas Lo que hay en un momento Que pasábamos Tendí salir todo listo y ahí Están enamorados Te veo chistir Te veo chistir ¿Ves qué? Me la echaron ¡Ay, no! Los ojos Los ojos Los ojos Aquí ando otra a ver apuremos los bosques sacame esta bosa aqui ando otra ah no dios guarde con vos mirame a que se da la bosa lo van a hacer este lo va a servir para echar la bosa aqui ando otra aqui ando mira ya deja estar con tu locura no pegaste no bien vamos los bosques cuando va a llover y yo mamá que vamos mas si ya y ahora mira y que va mas bellita pues si porque igual en la casa vamos a buscar leña ah mira a ver cuanta para ese ah pero estas son poques es que no te esta diciendo esto ah ya yo ah y por cierto hay que ir a buscarle todas las cosas a mi mami porque no le podemos dejar nada ah y pobrecito Darlon esta ahi ando pensando en Darlon miren si vos si sabia yo no sabia lo que estaba pasando no se a mi ni nada imaginate nada pero pero ya vamos a ir a ver a darle un pomo acá a ver si vayamos a la casa que es rico que es rico va el cafecito que es este no 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 se no 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 Noemi, 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 hola Targuín, hola Targuín, hola Targuín, si pote, mira aquí hay leña, ve, aquí no más, si no vas a ver si te traes dueño, no tienes dueño de la ley, y van a ser caras, por favor te digo que mejor vayamos a la montaña, pues si, es un bondito a mi amor, no es de mi, quisiera saber, ay mi mami, si lo he visto pero, le tengo malas noticias, yo también, y eso, ay Dios, mi mami, ya no está aquí, ella se fue a pasar a dormir, ay chaval, me metió, y que pasa con su mami, pues vea, mira, le voy a empezar a decir lo que ella me dijo, que le dijo, me dijo, que lo disculpara, por qué, por no haberle dicho las cosas en la cara, y es lo que más me duele a mí, y pues, que ella ya no lo quiere, porque no sea tan rápido, se le acabó el amor, por usted, y todas las cosas, pues lastimosamente, ni la va a poder ver, para pedirle explicación, ay, por eso vengo a traer las cosas que ella, las últimas que tiene en la casa, porque, por qué, por qué me hizo eso, cuando se vuelve, ah, para oriente, imagínese, está ahí a lejos, si no la pudiera, que sea, ir a ver, no, porque a mi, si sé de dónde está, pero me dijo que no lo fuera a decir, ni a mí, lo siento, Darwin, así que, pero así, así, tampoco, le voy a decir algo, le voy a un consejo, qué consejo, ahora que van buenos días, sí, yo, cuántas veces le he dado un mal consejo, pero, déjese el hombre, déjese el hombre, déjese el hombre, mire, usted es joven, tiene una vida por delante, puede buscar otra, no, específicamente, cosa más altísima, entonces, y pues usted puede conseguir una su muchacha, y así, pues, no, no se amargue la vida, y esa boquita, es mi, ya, es mi, ya, así que, esa es mi cosa, no se amargue, no, yo siempre era dulce con dos es mi, no era malo, sí, yo sé que sí, pero, él, de juego, está agarrando eso, no, si estuviera de juego, voy a tu iros, un poco, ya, pero, tranquilo, oye, todavía, no consigo café, todavía tiene, no lo necesito, ay, se le va a, está abierta la casa, está abierta la casa, ay, los viejos, ya, aquí, sí, sí, eso es algo mucho, muy, 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 dale las, ¿esto es una mamá? Dame un abrazo, Brian, dale, dale, porque yo creo que ni nosotros lo vamos a poder ver, ¿ya, Darwin? ¿sí? has estado abrazando a tu madre, ¿no? ¿qué? él, tenía comida friole con queso, ¿verdad? suélteme, Darwin, déjelo mucho, ya, 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 no, 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 no lo vamos a ir, así que, bueno, y este, pero si algún día lo volvemos a ver, Darwin, ¿ustedes saben? si algún día, porque quien sabe, si mami ya no vive aquí, yo ya no voy a volver a venir, yo tampoco, ojalá si sea, también, ¿cómo se llame? tal vez cuando ya tenga sus niñitos ahí, lo vemos, pues, está, porque hay chorreres, chico, no, no hay chorreres, bueno, pero igual, este, vámonos, está bien, si no hay una llave, pueden abrirla, holgada, vámonos, usted sabe dónde yo la ponía, sí, sí, vámonos, cuídese, deje estar llorando, yo haré mi consejo, sí, porque quien no escuche consejos, me llegue bien, sí, gracias por sus consejos buenos y sanos, sí, ven, así está, mamá, y yo dije, ¿verdad? chico, no, y hoy quiere pensar, ¿qué? quieren que se pague, quiero pensar bien, ¿cómo voy a hacer? a ver, porque yo fui una lista, ¿verdad? usted dice ya, ¿verdad? dije yo, pero entonces, ahorita voy a pensar, ¿verdad? ¿qué voy a hacer? y a quitarle don Varela, y esto voy a quitarle don Varela, porque papá de los bichos, no, porque a mí me sale fácil, quitarle unas vacas, pero, visto no se echa de ver casi, pero, en ganado sí, porque hay que ir lajariando, uno, sale junto de eso, mejorar la casa, le voy a quitarle visto a él, oye, que salga él, y voy a sacar el dinero, y luego de allí, me encuentro con los bichos, dije, y les pago, porque ya les di una parte, y con la parte, están ahorita, que les pague lo demás, pero solamente, porque, no, como me saliera bien, pues pensaba, sí, tengo que vigiarlo, a ver que salga solo, que deje solo a la casa, para así, me zampo, le abro las puertas, luego le quito el dinero, y de allí, ya les pago estos bichos, porque quieren el dinero, que no hay cual, están enojados, y yo, y entonces, como yo le dije, pues sí, que le decía, luego paga, dije yo, y entonces, tan necio, pero eso es lo que me queda a mí, de quitarle el piso a Don Varela, y con ese piso, pagarle a ellos, porque no tengo de otra, para pagarle, porque si no, me cobran, cada vez que me vean, así no me van a buscar, y así no me andan buscando, porque según, los demás dicen, yo estoy, murido, no estoy murido, yo estoy vivo, pero son pocos los que saben, porque los primeros que dicen, que fantasma, no, yo en vida ando, porque esa, no es como dicen los demás, que estoy murido, que no sé qué, que no sé cuándo, vaya, pero no es así, yo aquí estoy, en vivo, y dicen que yo ando, a toda la gente, pero no, no es así, pero bien, ya le puedo poder hacer eso. ¿Por qué se pone a darle, a estas casas? pues si como va a crecer, pues yo estoy tratando, de ser amable, con una muchacha, imagínese, cómo anda ella, desesperada, viendo lo que solo con esa mujer, se porta bien amable, siempre, todo el tiempo, para la gente. yo siempre, con las personas que necesitan, siempre, hay que echarles la mano, y a usted, ¿por qué se siente dueña, también, de mi tierra, pues? yo no sé, que soy dueña de su tierra, en ningún momento, pero usted le quiso, decir a ella, en la plática que tú, lo vio a entender, usted entendió mal, yo no he dicho eso, no sé si te escucho mal, no, pues yo si escuché, la verdad, como de vino, no, sabe más, pues ayudarle, yo no he dicho, que soy dueña de su tierra, si usted lo escuchó así, no sé por qué, la verdad, pero si, o sea, se vio hacer como, demasiado buena gente, con lo que hizo con él, pues la verdad, si, a usted le parece, que, bueno, usted no tenía que ser así, según usted, pero la verdad, yo lo vi, pues no, como usted dice, que es bien amable, y todo, pero solo con ella, se aporta así, no, yo así, así soy, con todas las personas, que siempre, que raro, que raro, que con ella lo he visto así, no, pues también, imagínese yo a usted, pues hace poco, bueno, que la he conocido así, más, y que le he dado más, mi confianza, usted también, usted puede decir que, yo también, usted no puede decir, o pedirme algún favor, cualquiera, que sea, y bueno, puede ser, la justa, todo, pues, uno siempre, va tratando de la manera, el amable, sabe, qué le pasó, qué le pasó, qué le duele, los ojos, le duele, no, como le duele la cabeza, no, 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 si, este, por si no, si, usted no sabe, no se va, Como les digo, ve Ay, Sandra, si que flaquita, que quizás no hay mucha chica enerva Miren a los muchachos, no le están cuidando No te vayas ¿Cómo no me voy a ir? Por lo que no tiene a vos, tiene arriba Miren que está mal Si, pero al menos tengo Si, miren, ve Que no, no estén peleando A mí no me gusta que se leen Yo solo iba caminando Vino él, me habló Y me dijo como lo sabe Ay, que con esta riesgo y vergüenza No le pongo a cuidar, escúchame a mí Pero esto lo voy a escuchar a usted también Genial Para que solucionemos este problema Si, escúchale, para que le diga más mentiras Usted es lo único que me puede decir Gracias por favor, que me hizo, doña No, no te preocupo, Dios Mastronila, ¿cómo se llama? Ah, está en mi nombre ¿Por qué cuando estábamos a solas bien se lo acordaba? ¿Adiós, no acuerdas? Ya, Rutilia Ah, que se acuerda Ay, que una vez se lo dije Ya sabe como me llamo No le pongo cuidado Si ella mire, yo veo un que Mire como le llamo Si, me parece que me estoy dando aire Es que yo... Mujer loca de algo Es que no lo hago No, no, no te vayas Mire que... Es que yo sé que... No me estoy quedando, yo no quede... Gracias por ver el video